¡Sortas de albóndigas, tacos de chorizo! ¡Sortas de albóndigas, tacos de chorizo! ¡Sortas de albóndigas, tacos de albóndigas, tacos de albóndigas, tacos de albóndigas. ¡Sortas de albóndigas, tacos de albóndigas! ¡Sortas de albóndigas, tacos de albóndigas! ¡Azulipos! 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 ¿Qué opinas, tío? ¡Gracias! 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 Agradecemos a voluntarias, voluntarios, deportistas, a todos los equipos que han participado en las pruebas de las familias, a todos los que forman parte del Poder Judicial y a todos los abogados en este día. ¡Gracias por todo su apoyo! ¡Gracias!